La Fundación Rewaldi en Argentina es una fundación que lo que busca es tener ecosistemas completos para hacer frente a la crisis de extinción. Esto significa que se están extinguiendo animales en todo el mundo y esa extinción de animales repercute en la salud del ecosistema y de la gente, de la humanidad, de nosotros mismos. Entonces lo que es trabajar por frenar esa crisis de extinción, hacer que todos los animales que tienen que estar estén, que haya un ecosistema completo, pero no solamente por la salud que necesitamos del planeta, del ecosistema, nuestra salud, miren ya lo que pasó con las pandemias y cómo se generan las pandemias, sino también por una cuestión económica, porque ahora en Corrientes, por ejemplo, con el Parque Iberá, podemos elegir tener una nueva economía que esté asociada al turismo de naturaleza. Todo este ecosistema saludable que decimos, todas esas especies que antes no estaban y que ahora están volviendo, también son un atractivo turístico. Entonces hace que cada vez más gente quiera venir a conocer esteros de Iberá y toda esa gente genera nuevos ingresos, una nueva economía. Y cuando hablamos de los esteros de Iberá, debe tener una diversidad de fauna enorme, ¿no? Así es, enorme. La verdad es que acá tenemos, es uno de los lugares con más fauna para observar de la Argentina. Hay más de 350 aves, más de 4.000 especies entre fauna y flora. Y es un lugar donde la gente sale a pasear, ya sea a caballo, en su propio auto, en bicicleta, caminando en lancha y siempre va a ver ciervos, carpinchos, yacarés, aves. Si tienen más suerte pueden ver un aguaraguasú, unos hormigueros, un venado de las pampas, pueden ver zorros. Es un lugar lindísimo para aprovechar con toda la familia y ver esos animales que comúnmente no se ven en otros lugares. Y de esa diversidad, ¿qué especies están en extinción? Que hay que poner muy el ojo claro y cuidarlas, pero con detenimiento. Sí, sí. En la provincia estuvieron extintas muchas de esas especies y que ahora ya volvieron gracias a ese trabajo que estamos haciendo desde la Fundación Rewilding con el gobierno de la provincia de traer de vuelta esas especies. Por ejemplo, el guacamayo rojo estaba extinto en todo el país, no solamente en Corrientes, sino en todo el país extinto el guacamayo rojo, no se lo podía ver en libertad. Corrientes es la primera provincia que tiene ya guacamayos rojos en libertad y que si hoy van al norte de los estereos de Libera es muy probable que los puedan ver volando. Lo mismo pasa con la nutria gigante, extinta en todo el país. Hace más de 150 años que no hay nutria gigante en todo el país y hoy se los puede empezar a ver en Corrientes mediante este proyecto de traer de vuelta. Lo mismo con el yaguareté. El yaguareté no está extinto en todo el país. Hay algunos lugares que todavía quedan, pero sí estaba extinto de Corrientes. Y hoy ya hay 13 yaguaretés en libertad. Así que de a poco estamos trayendo de vuelta. Nos detenemos un segundo en el yaguareté para tomarlo como ejemplo. ¿Qué hace que se termine extinguiendo esta especie y que tengan que salir a preservarla? Sí, es una muy buena pregunta porque el común de la gente por ahí no sabe por qué se extinguen las especies. En el caso del yaguareté, la extinción vino de la mano de la caza, la caza ilegal, porque es un monumento natural de todo el país, está protegido en todo el país. Sin embargo, hubo mucha cacería ilegal que mataban directamente a los yaguaretés. Estamos hablando en el país, ¿no es cierto? Sí, sí, en el país, en todo el país. Matanza masiva. La caza de la caza es la pérdida de hábitat, es decir, cambiarle el ambiente donde vive el yaguareté. Es desmontar, es sacar ese hábitat natural que necesita. ¿Tala, tala de lo que es? Por eso en Corrientes puede volver la tala, exactamente. Que es muy común, casa y tala. Tremendo. Sí, lamentablemente en todo el país. Sí, o sea que una vez más el ser humano hasta en este tema se sigue equivocando y somos los culpables de que no haya y que hayan animales en extinción. Porque todo esto es mano del hombre, ¿no? Es mano del hombre. Por eso, como les decía al principio, estamos enfrentando una gran crisis de extinción de especies y es la sexta en la historia, pero es la primera que tiene que ver directamente con el hombre. Porque las crisis anteriores, por ejemplo, la de los dinosaurios, la extinción de los dinosaurios tuvo que ver más con un meteorito, no había humanos. En cambio, esta ya es la primera extinción que tiene que ver directamente con el accionar humano. Ya sea por la cacería, hábitat, porque queremos desmontar, queremos talar árboles, montes, árboles. Por un mal cuidado, hasta lo hemos visto en los incendios y la poca conciencia cuando hacemos cualquier cosa. O sea, ya desde ahí lo vemos. Bueno, de hecho, perdón, Bolsonaro apenas asumió, tuvo incendios forestales tremendos en el Amazonas y ni le interesaba, ni le interesaba solucionar el tema. No puso demasiado esfuerzo en solucionar el tema. Y estamos hablando del Amazonas como un pulmón importantísimo para el planeta. No remite solamente a Brasil. No, no, pasa en todo el mundo, pasa en todo el mundo y le estamos poniendo tanta carga a este único planeta que tenemos que son las señales que nos está dando la naturaleza, que no va a aguantar. Entonces, pérdida de hábitat, desmonte, contaminación, la cantidad de plásticos que tiramos al mar, cacería. Estamos yendo en un camino que es difícil de que esto se sostenga por muchos años. Ahí, mientras compartíamos las imágenes, que me parece que son imágenes que ustedes tienen de la fundación, hay algunos videos que salen con chicos, con chiquititos en los colegios. Me imagino que el futuro está en ellos hoy en día. Y a lo que apuntan ustedes es ir y dar estas charlas y explicarles a ellos lo importante que es cuidar el ecosistema, ¿no? Y sobre todo la labor que hacen ustedes. Totalmente. Es súper importante la parte que se hace de educación ambiental con chicos, con jóvenes. Esas imágenes son charlas en las escuelas para concientizar sobre la importancia de traer de vuelta al yaguareté. Pero también hacemos club de naturaleza con jóvenes para que se vayan insertando en la naturaleza y aprendiendo, que aprendan a cuidarla, a quererla. Y sí, yo creo que esa es la llave, ¿no? La clave. Empezar por los jóvenes y por los niños, que son los que van a manejar el futuro, a que crezcan ya con una conciencia diferente. Claro. ¿Y cómo es el proceso, y con esto vamos a ir terminando, de la fundación? ¿Se ponen en contacto con ustedes? ¿Le dicen que hay un animal en tal lugar? ¿Ustedes lo buscan? ¿Cómo funcionan en esa parte? Sí, también somos un centro de rescate desde la fundación y ahora hay un muy buen centro de rescate en la provincia de Corrientes, que es el Centro Aguará, que funciona de la misma manera. Cuando hay un animal decomisado por la policía o accidentado o que aparece en las ciudades y no debería estar, en el caso que aparecieron aguarazguazús o ciervos en las ciudades. Sí, sí, lo vimos. Inmediatamente, claro, gente o de la fundación o del Centro Aguará, que trabajamos en conjunto, acudimos al lugar, buscamos al animal, lo llevamos a este centro de rehabilitación y cuando está libre, está listo, lo volvemos a liberar en su hábitat natural para que no esté encerrado en una especie de zoológico, sino que viva en libertad. Que también se terminan deprimiendo ahí, o sea. Vos sabés, Maricí, que tenemos que ir cerrando la nota, pero hace unos días me topé con algo que me llamó mucho la atención, porque tenemos, si vos pones en Google animales extintos, lo primero que te van a aparecer son los dinosaurios, ¿no? En realidad, los dinosaurios desaparecieron hace millones de años y como bien decía Maricí, tuvo que ver más con la caída de un meteorito, que cambió la faz de la Tierra, muy distinto a otras situaciones, ¿no? Pero en Australia, a mediados del siglo XX, ellos tenían un tigre, mirá, ahí lo tenés, este es el tigre australiano. Es el tigre, mirá. Es una mezcla como de tigre con perro. Con zorro también, por el largo del... Sí, por el tipo de hocico, exactamente. Y la matanza indiscriminada de este animal por la piel, por esas rayas tan valiosas que tenía, se terminó extinguiendo, pero al punto de que se extinguió y se extinguió. No existe más. O sea, no existe más este animal que están viendo en pantalla, que uno de los últimos fotografiados fue, repito, a mediados del siglo XX, desapareció. Qué tremendo. Desapareció. Mano del hombre, ¿eh? Porque decidió... Nos encargamos solitos de hacerlo desaparecer. Porque decidieron que no tenía que estar más. Somos peores que un meteorito, chicos. Sí, totalmente. De verdad, sí. De verdad, ojo, ¿eh? Ojo que somos bravos. Y está bueno que lo traigas. Somos peores que un meteorito. Maricí, gracias. Sí, pero también tenemos la posibilidad de generar ese cambio. ¿Viste? De trabajar para lograr ese cambio. Total.